Isabela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. Oye, qué guapa. Ay, gracias. Oye, cuéntanos cómo te sientes en este proyecto. Ay, estoy que no quede poder la felicidad, no me la creo. Estoy muy, muy contenta. Feliz de ser parte de la primera telenovela musical en cines que se hace. De representar a nuestra gente latina, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, porque la película aquí se va a ver doblada, pero es una película bilingüe, donde habla de diversidad, de aceptación, del amor. Es una película diferente a lo que están acostumbrados a ver de la Ocupadora. Y bueno, con canciones musicales que todos se saben porque son canciones de los noventas. Es una película para divertirse. Aparte con un gran elenco, ¿no? Alejandra Guzmán, Susana Zabaleta, José Saza. Sí, Alejandra Guzmán, Cecilia Tuzán, Susana Zabaleta, está Shane West. Bueno, nuestro gran Alan Estrada, que lo amo, lo adoro. Mucho. O sea, tenemos un elencazo que si algo tienen todos en común es que dan todo y entregan todo por el trabajo, por la chamba y por el arte, ¿no? Que es esto. Y eso es algo que yo mayoría aprecio mucho porque yo soy igual. Yo vivo y me despido por mi trabajo y me considero muy bendecida, aunque suene cliché, hashtag, bendecida y afortunada, sí, señores. Oye, hablando de este tema de la diversidad, ¿para ti qué tan importante es que abarquen ese tema en un proyecto como este? Yo no tengo miedo de pedirle una foto a él, porque la amo. La película es la manera en la que lo abarca, porque no es nada impuesto y no creo que debería de ser nada impuesto. Creo que cada quien debería de ser feliz, cada quien debería de aceptar a usted y aceptar a los otros. Sin que sea nada impuesto, sin que sea una obligación, sino que deberíamos de coexistir todos. El día que eso suceda, te lo juro que va a ser un mundo mucho más feliz. Oye, en todos los proyectos siempre estás una gran familia. ¿Con quién te llevaste mejor de todos? Ay, con todos, la verdad. Me llevo muy bien con todos, pero bueno, con mi querido Alan. La verdad fue muy lindo. Justo me decía Alan, ay, Isa, yo quiero hacer otra película contigo. Y yo también, Alan, no quiero dejar de trabajar. Sí, de hecho, sí, estamos hablando de eso. ¿Qué te invitó ya al teatro, entonces? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero yo feliz, yo trabajaría con Alan toda la vida. La tuviro muchísimo y es una gran profesional y me la paso bomba con él. Pues sería un placer verte de ella también en Siete veces a Dios. Tengo que ver Siete veces a Dios. Estaba grabando otra serie y no tuve la oportunidad de ver Siete veces a Dios, pero la semana que viene la voy a ver. Ya hice mi compromiso con Alan. ¿Qué otros proyectos vienen, Isabel? Muchas gracias. Ya tengo otro proyecto con mi mamá, pero no les puedo decir. ¿Felícula, serie y novela? Serie y música. Gracias y éxito. Gracias. Gracias.